El nuevo desafío, ¿no? ¿Habéis dicho que lo probemos? Ok Las Horspeed se desbloquean con Eva, no me acuerdo cómo, pero... Es este, ¿verdad? Es el que no se ve, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que es el que no se ve, vale Eh... Ok Eh, a ver Es todo aleatorio, estoy 100% seguro de ello Pero 200.000% seguro, de hecho ¿Qué coño es esto? Point, Chaos Y una bomba Y me han hecho daño Y ya se me ha puesto que disparo veneno Eh... Es que no hace falta que me lo juréis Es que va a ser todo absolutamente aleatorio Ay, ¿podría no morirme? Todo el rato Aparte me encanta porque el mapa es... Ah, mirad la roca Es que estoy pendiente de si pasa algo No nos ha salido nada, ¿no? ¡Ajá! Este es justo el ítem que yo quería Justo, justo este ítem me era el que yo estaba buscando El... Que buen ítem, la verdad Bueno, ya ha muerto Eh... No pasa nada Vamos a reiniciarlo porque vamos a hacerlo ahora bien Es hasta Blue Baby todas las veces, ¿no? No había un modo similar a esto Pues puede ser No sé Ahora mismo no hay música Hay... Como el overlay este De cuando estás en... En... Las profundidades Se ve en el deporte Se ve Vamos a ver la tienda El precio, chaval 79 29 Eh... ¿A dónde vas? ¿Un reto es meter todos los errores Y esperáis que no pasaran el corte? Claro Los errores son como invocar a Kzul Pero quiero que me salgan cosas Que hagan mierdas muy random A ver Porque el rande antes me ha salido un par de ítem Pero no sé Es que no sé ni lo que hacían No sé ni si me han dado algo ¿Y las rocas marcadas sean rocas marcadas de verdad? ¿O las rocas marcadas sean rocas normales al azar? Veremos Vamos a ver el jefe Vale, single Single de normal De repente tira un brimstone, ¿sabes? Hace... ¡Ahhh! Me lo esperaba más random También os lo digo Au Rollo eso Jefe totalmente aleatorio Es putísima locura absurda Y que si es súper fácil Da igual, ¿sabes? Que te pueda salir el trofeo en la cara Nada más empezar Cosas así me esperaba ¿Qué más da? Si es un desafío que te dan de regalo Ya está Si es por pasárselo bien ¡Ah! ¿Dónde ves los objetos en español? Ni idea No hay una... Platinum God No tiene versión española Aunque alguien podría traducirlo Igual sí que tiene No, yo creo que no tiene Bueno Maldición de blind, ¿sabes? Como me ha tocado Seraphine Swerfring Y es literalmente El puto subnormal este Ok, gracias Ah, espérate Espérate Pero el ítem este Es un ítem? Lo de tenerlo todo Al aleatorio Es un ítem De verdad del juego Estoy... Bueno, no sé Es From the Grave Y es esto que me ha dado Absolutamente nada No veo ningún cambio En mi equipo ¡Qué te guu! ¡Eh! ¡Hombre! Mi... Mi... Mi usable favorito Sinceramente ¡Duff! ¡What! Pero es que son varios usables En uno Pero cada vez Que lo use Me va a dar Este es el desafío Si es así ¿En qué consiste? Eh... Consiste en lanzar No En... En vencer a Blue Baby Parece Ese ítem está rotuísimo Te da... ¿Batterbin o Abel? Abel siempre Qué pregunta de mierda es esa ¿Qué cojones Es esto? Zellar, ¿sabes? Todo es negro Literalmente no hay fondo Ok Ejem Esbrathletmon What? What? Pero esto me va a dar un ítem Cada vez que lo use A ver El otro estaba mejor Pero... ¿Sabes? El... 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 El otro estaba mejor Que el barco La verdad A mí me gustaba Bueno ¿Esto es una roca marcada O cómo va eso? No entiendo nada Tío ¿Dónde... ¿Dónde continúa la habitación? ¿Dónde termina la habitación Y empieza mi cuerpo? De world Ah, pero mira Las cartas sí son de verdad Solo los ítems Parecen que están randomizados Que quiero volver a usar esto A ver si me da otra vez Un ítem random Porque si me va a dar Un ítem random Cada vez que lo tire Eh... Pues ya estaría ¿Sabes? No Ahora es que ha pasado Espérate Espérate Que me parece Que es un efecto aleatorio Cada vez Tienes una marca Detrás de la cabeza Es verdad Yo que sé Tío Me voy a llevar esto Que esto me moló más Parecía barato No sé Hay una bomba ahí Pero no me la puedo coger Y si las cartas fueran Suicide King ¿Te imaginas? La tiro y es Suicide King De repente No, hostia Eso sería una puta mierda Pero ojo Como me salga rollo El plan C O alguna mierda así Delusable Es que no lo sé No tengo ni idea The Sun Ok Pues bueno Pues vale Yo que sé The Hermit 95 Pues esta puede costar Algo más barato Por favor Puede no costar Todo una puta burrada Tengo Converter Sí Lo otro de verdad Me ha hecho Converter Porque me ha convertido Algo de la vida Yo que sé Están pasando cosas Y yo no sé nada Obviamente voy a hacer pacto Con el diablo ¿Te imaginas que no? ¿Por qué? ¿Por qué ahora me te he transportado? ¿Por qué? No entiendo nada Solicito ayuda urgente El Aiza gratis Se ve raro Ven aquí La estrategia Súper emagón Este bicho Sí hombre Claro Que todos los putos itens Son random Tío Pues he perdido He perdido Mi única llave Literalmente acabo de perder Mi única llave Hombre Sí Por supuesto La máscara de Eva No se quede daño Ahora tengo bomba Mira paso Vamos a seguir bajando Me he tirado un pedido Vos por favor Tirad del usable No voy a seguir haciendo esto Mis lágrimas Cada vez son más lentas ¿O soy yo que estoy loco? Tío La máscara de Eva Es que es horrible Qué puto dolor de huevos Uff A ver cómo sigo yo ahora Con esto para adelante Ah Cada vez que me hago una oleada Eh Sí hombre Claro Vale Esto era lo que Mierda Lo que yo quería que pasase antes Que no ha pasado Pero bueno O sea Es que antes No sé por qué Se ha ido a la mierda Y me ha mandado a otra sala Es que Yo creo que aparte del Bueno Sí Lo que sea ¿Qué me han dado? No sé qué me han dado No sé si me han dado más stats O qué Tío ¿Hay cosas que no dan nada? Es un desafío Sí, sí Es un desafío Dark priest Sí Me han dado dark priest No entiendo nada Tío Es que son efectos Súper random Eh Me acabé de salir Un Loki por la puta Pero bueno Vamos a ver Pero ya está bien ¿No? De De tirar cosas al azar Se ha tirado un pedo muy bien ¿Ahora qué? ¿Qué es esto? Es un desafío Es un desafío Estamos jugando un desafío Que literalmente Todo es aleatorio Pero es que además Hace daño cuando entro Que es lo que más Más absurdo Me parece Bueno pues ya lo tenemos Otra vez Porque tengo dos Lokis Tío No entiendo nada Porque tenía dos Lokis Porque me van saliendo Lokis Eh Porque sí Sí hombre Me llevo esto por supuesto Ah Deathblast Cómo nos podemos olvidar Del objeto Deathblast Que es una llamita Alrededor mía Eh Hombre cuesta justo 25 Casualidad Lo que tengo encima Ah El 1000 damage Menos mal No sé Que me está dando nada Me ha dado La mosca Me ha dado Tengo un jolimante La hora Pues muy bien Deathblast Puff Todo eso Eh Y yo estoy Un poquito Confuso Bastante útil Eso sinceramente A ver Usable que tengo Me gusta Tener jolimante También está bien No sé por qué Salen Lokis Es que no lo entiendo Por qué salen Mini Lokis Según Mato enemigo O según No sé No sé cuál es el criterio De No lo sé No La verdad es que Tampoco voy a preguntar Mucho Porque tampoco Sirve de nada Bueno Ahora ha salido Otro Otro bicho Yo que sé Súper Bien todo ¿No? Adiós El MMS Ya está Ya está Yo creo que Mira mi lágrima Por favor Necesito ayuda Me va a pegar una embolia Os lo juro Ah que Bomba Esa ha salido de regalo Ahora tengo Dos llamitas de esta Porque ahora tengo dos No sé Y por qué no Me lleva hecho A ver Esto pasó Literalmente Esta run Es un sueño De Abel Oh no Mierda Puedo Por favor Tener una run Funcional Pero porque Ahora hay tres Lo ¿Por qué preguntas? Alberto No preguntes Deja de preguntar Déjate llevar ¿Puedes cantar música El juego cuando no haya? Venga Tan 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 Tino Ni Ni Bueno, ya Ah What the fuck ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué han cambiado? ¿Que ahora todos disparan distinto? ¿Que ahora todos disparan distinto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sonado eso? Hostia, tengo la corona. ay espérate ufff que me da, que me da, que me da ufff que ha pasado que ha pasado eso ay ay ya porque no tengo la corona, ah porque me han dado otro corazón de esto tengo algo que me está dando un corazón de estos cada piso no me acuerdo que item hacía eso pero bueno a bailar a bailar podría no explotar las cosas la verdad tengo un holy mantle por piso no, no se por qué ay dios si del tirón no me lo voy a coger porque puedo morir muy fuerte si me lo cojo era por ver si me salía ángel, ah no pero si no pues ya he chopado con el diablo bueno me lo cojo del tirón, no pasa nada que puede salir mal absolutamente nada no se que me han dado que me han dado un corazón vacío de vida nunca sea un contenedor vacío pero lo del Loki alguien me puede explicar como por qué en plan es por estar cerca de alguien es por cada vez que el fuego se toca, es por cada vez que la mosca para lágrimas no lo se es que no puedo he dejado de intentar adivinarlo hace tiempo ya es que como sea por los fuegos adios ay dios mio tengo un montón de años os juro que me ha empezado a doler la cabeza de lo que me ha empezado a reír antes ufff ay 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 pero es que encima hace años toda la sala está rotísimo esto porque tengo tanto fuego alrededor ahora tío ah tengo que dar al botón de verdad no es broma podría haber usado una bomba y para eso tengo 12 pero bueno me encanta y cuando termino de limpiar una sala que ya no hay enemigos hace... uff que cagada acabo de hacer tengo un montón de... de esto pero bueno que vuelo en serio vuelo como voy a volar son 12 de carga, no lo voy a usar no, no vuelo, no vuelo eeeeh quiero que me salgan mas loquis sigo sin haber descubierto como va lo de loquis pero bueno 12 ok me lo llevo el bait en switch subsvibri me ha dado mas daño mas daño porque los fuegos antes eran rojos y ahora no osea tengo una teoría ¿vale? respecto a como esta funcionando lo de los loquis creo que es por proximidad ¿sabes? bueno me lo llevo ah ¿porque se ha usado solo? ¿porque me ha caído una bomba en la cabeza? ¿que es esto? jajaja el pinche que es totalmente super rayado es literalmente el desafio mas random de la historia eeeeh que cada vez que cojo algo que es una bomba nooo es el efecto de skares pero con loquis es que es lo que estoy pensando que es algo que se activa por proximidad pero eeeeh es que es muy muy raro necropolis 2 oye yo estoy ¿como que necropolis 2? es que no se ni que orden de piso estoy siguiendo ya sinceramente tengo el holimante pero solo una vez por que camones hay mira 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 aaaah no ¿que dice? ¿que dice? no 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 socorro estoy pasándolo genuinamente mal vale ahora ya no se mira lo de los loquis haz lo que quieras juego que cada vez cojo un puto picar de verdad es que me manda no tío ay uff estoy muy mal de vida eh No, no puedo coger nada, a lo mejor me los puedo coger de gratis, y son otra cosa. Del pitch de anuncio, ¿habéis canjeado un anuncio? Ah, la hora del anuncio, ¿verdad que no? Sí, lo había puesto ya, ¿no? Yo creía que sí, lo voy a poner. El de Ark, sí, sí, no lo había puesto todavía. Lo mismo le subo el precio a eso porque no sé cómo de caro es realmente con, no sé, en relatividad, tengo que verlo. Y ya está, ¿no? ¡Ah! Mira los ítems en pause. Necesito algo de vida, no voy a engañar. ¡Ah, pero que yo la puedo dirigir! ¡Que la puedo dirigir! No, no tiene sentido esta mierda ya, no puedo más. Ya está bien, ¿no? Ya está bien con la broma esta. Pero... El... A ver, el Loki... Ah, que ahora sí vuelo. Espérate que ahora sí que vuelo. En algún punto de esto empezó a volar. No sé cuándo, pero ha ocurrido. A ver, quiero acumular Lokis, por favor, ¿alguien me puede acumular Lokis? Sigo sin saber cómo va lo de los Lokis. No sé. Tampoco sé cómo sigo vivo porque tengo un montón de fuego alrededor, vete tú a saber por qué, ¿sabes? Cómo cuestan estos 60, por favor. Por favor, los precios. Vamos a relajarnos. ¿Qué coño nos creemos que es esto? Deep pockets. Me envía algo... Ah, ya no vuelo, vale. Ya no vuelo. Ok, vamos a intentar hacernos el jefe, no sé. Es que no sé por qué a veces vuelo. Cuando le pega el Loki hace mitosis. Pero Loki, ¿por qué Loki? Es que a mí cuando me pegan... Ay, ya estoy aquí, tú. Ay, 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 ay. Ay, que estoy muerto, que estaba muerto ya, que me he muerto. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Ha pasado. Que estaba... Será el pájaro de Eva y la mosca protectora como Loki. No porque... Mira, da igual, vamos a intentarlo otra vez porque esto es demasiado bueno. Esto es demasiado bueno para no intentarlo. Oble Jaur. Hostia, que me ha tocado lo que te pone todo puto loco. ¿Por qué Loki? Pues porque no. Claro, eso es lo mismo que yo pienso siempre. Vale. ¿Me ha dado el efecto de caos? ¿O solo me ha puesto la cara de caos? Pregunto. Yarofefe. Consume cocaína once. Y sale este vídeo. Literalmente puedo llamar perfectamente al vídeo cocaína en YouTube. Bueno, no, no voy a llamarlo cocaína en YouTube porque puedo moldear la parda. Ay. Lo que pasa es que molaba más cuando había 200.000 Lokis. Este rum mola según vas pillando un montón de items. Si no, es como un poco bueno. Ay. Las drogas. Esto es lo que pasará si te expones a las drogas durante 31 días. Y pongo este vídeo. Y la gente ahí en plan de... Pero por favor, del piche que estás hablando, no sé qué. Háganos niños drogas. Podéis poner... Podéis poner una encuesta sobre cuáles creéis que son los efectos que nos van a hacer este run. En plan de... Y a E3, 4, 8. COCAINA. Claro. Alump off. Me ha dado alump off. Literalmente me da daño. Mira, eh... Sí, hombre, venga, lo que sea. Me da daño, yo que sé. Ah, pero que es permanente el daño. Ah, que me ha dado daño permanente. Que lo he usado y me ha dado daño... Pero... Chicos, eh... Me acaba de dar daño permanente esto. Sea lo que sea, me acaba de dar daño permanente. Vamos a jugar a este juego, ¿no? Ese ítem es haber usado. Ese ítem es haber usado. ¡Socorro! No puedo más. No puedo más con este juego, lo prometo. Eh... Es que esto ya ha sido superior a mí, de verdad. Es como todo lo que quiero en el mundo. Es literalmente... Esto era lo único que quería para el juego. Ah, pero ahora no me ha dado daño. Ahora no me ha dado nada. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Por qué ahora no me ha dado nada? El subidito. Se vino. Aveli y Baterbin juntos como desafío. O mal escrito Baterbin, ¿sabes? Vale. Eh... A Bombs We Put. No me ha dado nada. Yo me lo llevo todo. Sí, me da igual el choque. Literalmente dos usables. ¿What? ¿Y esto en el suelo qué? ¿Y eso del suelo qué? Ah, y ahora he perdido el daño que me daba el otro ítem. Voy... Es verdad. Pero vamos a ver. Pero eso tiene dos cargas y ¿qué hace? ¿Qué hace con estas dos cargas? Lo mismo reseteo otra vez porque no estoy entendiendo nada. Me gustaba más cuando tenía un ejército de Lokis que no sabía de dónde salían. ¿Habrá estrategia para pasarse este desafío? Ah... ¿Perdón? Que me golpean y me transformo en Brinst... Y me dan... ¡Sí! ¡Ah! ¡Los portales! ¡Ah! 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 Un segundito que se me está acabando la batería de... ¡Hostia! Eh... Eso seguro que es un Kiski medio de Blinkies, eh. Voy a coger el Kiski medio de Blinkies, eh. Voy a coger el Kiski medio de Blinkies, eh. Voy a ponerme... Vale, ya. Me está acabando sin batería en un hardcore. Me parece a mí hay rocas de distintos colores. Hay rocas de todos los colores del mundo. ¿Y esto qué es? ¿Me ha dado más 100% de posibilidad de sala de ángel de repente? O sea, ¿ahora mismo hay una sala de ángel en este piso? ¿Puede alguien explicarme... Por qué al matar a un enemigo... Hombre, esto está bastante bien. Me lo llevo porque es gratis. ¿Prefiero esto a lo de la sala del ángel? Pues yo creo que igual sí, porque total, lo de la sala del ángel es totalmente random. Así que... ¿Hay una roca negra al inicio o qué? A ver, hay rocas de todos los colores. O sea, no nos rayemos. No entiendo nada del juego. Yo tampoco entiendo nada del juego. ¡Ay! Está descontado por 39. Vaya ganga. Una pena que no tenga suficiente ahorro. Vale. 39 rebajados. Vaya ganga, tío. Qué mala suerte que justo me faltaban un par de monedas. Increíble. Qué ítem le saldrá. Voy a ver la poll. Eh... Yo creo que va a salir este. Todo el mundo votando al primero. Ah, no. Sí, hombre. Claro. O sea, cuando mate a uno me transformo en Brinton. No. ¿Cómo me he transformado antes en Brinton? ¿Alguien me puede explicar... ¿Cuál es el detonante de los efectos? ¿Es cuando le dé la puta gana al juego? ¿O cómo va eso? Ay, pero ahora ya no tengo los stats subs que tenía antes. ¿Me los han quitado? Ah, pero los stats subs eran por tener la batería sin usar. Yo sí, mongolo. Ah, ahora sí. Vale. Porque me han dado. Pero antes no fue porque me diesen. No entiendo nada. Que no, que no. El usable este hace más... Buah, ahora han salido porque sí. Alguien se ha tirado un peo y se han activado las cosas. No sé. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vegatu! ¡Socorro! ¿Por qué cada moneda ha sido un ítem? ¿Por qué me estaban dando monedas que eran ítems? No entiendo nada. ¿Qué? ¿Que se me ha puesto dos veces Brinton? ¿Por qué se te da dos peos y se me pone dos veces Brinton? Y tengo el Super Brinton. O sea, tengo la mierda esta que te da Brinton cuando lo usas, pero cuando... Cuando... Se activa el efecto de la ventosid... ¡Socorro! Cada moneda es un uso del Demergerton. ¡Es verdad! Cada moneda es un puto uso del Demergerton. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones? Eh... Eh... Dios, me estoy empezando a marear. ¡Uff! Es que he estado mareando ya, os lo juro. ¡Buff! Es que me estoy mareando, eh. ¿Por qué, tío? ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Uff! Vamos a lanzar el tesoro. Es literalmente imposible perder este desafío, como lo he perdido antes. Por favor, podéis mirar lo que tengo alrededor. Eh... Me está dando un chungo. ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué significa? ¡Ay, no! Pero pierdo tu sable. Quiero esto sea lo que sea, pero yo creo que es lo que me está dando... Mira, yo no quiero cambiar el usable porque... No sé lo que me está... Si es lo que me está dando el Brinton o no. En la wiki dice que normalmente a Run se crea así cuando se juega este challenge. No me digas, por favor, que me lo quiero pasar, eh. ¡Ay, Dios! De Magician. Me lo podría haber guardado de Magician. A ver si se activa lo de los peos. ¡Dios! Que tengo un millón de mierdas alrededor. Claro, cada vez que me golpean también se activa esto. Entonces, si me vuelven a golpear, tengo el super Brinton. All stats up. The moon. No, no voy a coger ítem de aquí porque tampoco... Ah, que las bombas también son... Pero son... A ver... Ahora mismo soy vulnerable, me parece. No estoy muy seguro. Porque... Es que cada pica que cojo me da un almita alrededor. ¿Sabes? Entonces es un poco absurdo. Es que va a llegar un punto que se va a reventar el juego. Los picas son de Meggerton. Ya no, pero no me están dando efectos de ítems, ¿no? Porque si no haría cosas más raras. Que yo vea no me están dando más efectos de ítems. Flooded Caves 2. Literalmente no. Pero los enemigos sí que son D, ¿no? Igual, no me podía hacer daño. Todo eso. No sé cuándo se activa lo del PDTS, pero bueno. Ay, que se hace más oscuro. Que se estaba haciendo más oscuro con cada pick-up que cogía. Yo voy directo a por el... Es que tengo el mapa y me acabo de dar cuenta. Me tengo 20 bombas. Sí, tengo el mapa igual, espero todo. Yo creo que vamos a intentar ya no explorarlo todo. Me estoy empezando ya a marear de verdad con la mierda esta, eh. Socorro. Uff. Si alguien quiere salirse por posibles mareos, eh... No puede ser esto, ¿verdad? Que cada enemigo... Que os juro que me estoy mareando, de verdad, eh. Si os queréis salir por posibles mareos que podéis tener, eh... Sin problema, eh. O sea, que es que me parecería muy normal que os mareaseis. Open your enemies. Hostia, es un... Coso de coger cosas. Cuando tomas una vida en Latinoamérica. ¡Aaah! ¡Hostia! Está tirado de precio. Es que sigo sin saber lo que hacen las cosas. Que solo me salen usables. Pero a ver, da igual. Porque literalmente tengo lo mejor que puedo tener, que es el doble briston ese. Así que yo qué sé. Además, me están dando ahora vida azul. Porque sí, la gente. Me están dando vida azul cada sala que limpio. Ok. Bumbino. Mira, Bumbino. Creo que tenía un Holy Mantle o algo ahora. Yo qué sé. Speed to win. Es que no sé qué hacer lo usable. Sencillamente es que no lo sé. No sé, tío. Debs uno. Pero... Es que si todos son usables... Mira, paso. Vale, sigo teniendo el briston. Yo voy a seguir cambiando de usable y ya está. Ya, vuelvo a tener el mapa. Que me haga el mapa de random. En plan, hola, un mapa. O no. O sea, y lo del fart ese, a veces... No sé cuándo salta, pero cuando salta me convierto en briston. Y si salta dos veces, pues se me aplica el doble efecto. Porque... Pero por favor, podéis darme... Para dejar... Darme vida ya. Sí, por cierto, sí. Me estoy dando cuenta que es Speed to win inusable. Porque me está quitando moneda. Se va a crasear el juego. Se va a crasear el juego. Sinceramente, no sé qué escoger de miniatura para este vídeo. Porque todo podría ser una miniatura perfectamente. Bogo. ¿Bogo? No sé. Yo creo que cualquier momento de este vídeo podría ser miniatura. Otro pedo, otro pedo, otro pedo. Ahí está. ¡Vamos! Como voy a reventar a Isaac. Si no vomito antes, reviento a Isaac. Esto va para Youtube, obviamente. Esto va para Youtube. Esta mierda no la sabía yo. Uy. 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 Todo eso. A ver, ¿quién lo deja de saltar? Que tiene un Brinson. Que tiene un Brinson. Pues mira el mío. Payaso. Mira mi Brinson. No me puede dar. Se está cerrando el tiempo. Tampoco es que tenga mucho daño, pero me da igual. Bueno, sí que tengo daño. Qué cojones. A ver... No, no lo es siquiera. No. No, no he dado stats. Lo he dado. No, no. Qué haré. No hay una gran broma. No la llevas. No es un Mod, no es un Mod. Ojalá fuese un mod Esto está en el juego, de verdad Me gusta pensar que Esto es en un borracho Bueno Ah, que ya está aquí el jefe Pues yo voy directamente al jefe ya Sinceramente No, yo me voy a hacer el borracho Es que me da igual Me voy a hacer el borracho Pero vaya, con lo que haya Es que no sé ni lo que tengo Vale, espérate Es que no me he hecho nunca el borracho Todavía el nuevo Lo probamos ya que estamos, ¿no? O no Ay, qué ridículo es esto, tío Me falta año En verdad esto puede haber sido una cagada No sé Voy a estar un buen rato, desde luego Bueno, pero me van a dar vida infinita O sea que me da igual Double wish shot Yo creo Que el double wish shot es algo real Delusable Briston, me han bristo Igual han bristo en gordo Pero es que me están dando vida Bueno, a ver si me sale una carta de irme Porque no me apetece hacérmelo, en verdad Me he metido por mirarlo y tal Pero Igual me falta un poquito de daño Para hacerme esto, tranquilamente Voy a tirar tiempo Es igual Que el más dañillo me viene bien Bueno, pues más de Mergerton ¿Dónde está el amigo? Mira, toda la vida que suelta todo ¿What? A ver Estoy como haciendo más daño cada vez, ¿no? Pero yo cada vez que uso el ítem Me están dando más daño El shitpost Shitpost be like Literalmente shitpost, tío Uff Bob's brain El brain gordísimo El que tengo yo ¡Dios! Pero que no paran de Que no paran de Me daño ¿Que por qué tengo que haber más daño? Que vamos por 30 de daño ya, eh ¿Es por el usable? No lo sé Yo creo que igual me hago a Delirium ya Y terminamos de que nos pegue La embolia más gorda de la historia Pero ya no puedo subir más de daño, tío ¿O no? ¿Que tiene Brinton de Bloch? ¡No! Toma, Brinton Uff A ver, damos un segundo yo ¿Y me hiciste antes de me hiciste algo? No Pues nada ¿Dónde están los jefes aquí? Pero es que ¡Ah! Que se caiga instantáneo Que se caiga ¿Estáis viendo esto, no? No, pero yo quiero esto O sea, lo que sea Me ha dado un montón de stats Me lo quedo ¡Ah! Me han bajado todos ahora ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué sé, tío! Imagino que podía por Blue Baby ¿No? Todos los sueños tienen significado Mis sueños Aún así Tengo un montón de velocidad de ataque De repente No sé por qué tengo tanta velocidad ¡Dios! ¡Qué mareo! Se pone Pero esto es cosa del desafío O es cosa mía Dios, que me estoy mareando ¡Dios! ¿Qué está pasando? Por favor Por favor, párate Párate Juego, párate Juego, párate ¡Párate ya, por favor! ¡Párate! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo jugar! ¡Que no puedo jugar! ¡Que no puedo! ¡Que literalmente no puedo jugar! ¡Que no puedo jugar! a a qué 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 está pasando socorro qué 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 pero cómo se pero cómo avanzo cómo cómo estoy avanzando por favor tengo que andar pegado a la pared esta es esta es nos mandó a vira nos mandó a vira o qué hay una puerta aquí ufff estoy sudando estoy sudando de reírme qué es esto qué he cogido qué estoy cogiendo es literalmente estoy andando pegado a la pared vale estoy matando cosas tactics está la puerta aquí la veo cómo estoy entrando bien a los sitios párate ya por favor por favor por favor lo pido por favor lo pido por favor lo estoy pidiendo ya por favor un poco de rep que no puedo no 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 por favor no 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 qué está pasando no 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 puso algo de aquí Eh, coge, imagina ¿Qué me pasó esto? Me van a acabar matando Si es que no veo nada No me está soltando vida nadie ya Esto es vida Son bombas ¿Pero por qué ha empezado a pasar esto? Uff Hay una carta aquí The world Vale Pero no me puedo coger la vida ¿Me han dejado de dar corazones azules de repente? No, es que no veo No puedo cogérmelo Yo creo que vamos a morir ¿Me ha llegado un punto? Que es que literalmente no puedo pasarme esto Voy a morir ya, eh Es que no es jugable Es que esto no es jugable ahora mismo Es que me está Que me está dando sida esto, por favor ¿Me puedo curar, por favor? Ay, 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 ay Ay, que había vida azul ahí atrás No me la he cogido Esto se acaba en algún punto Esto se va a acabar en algún momento Porque ya Esto no es viable Esto La cámara ¿Qué cámara? ¿Qué dices? ¿Me la he pasado? Es que quiero volver atrás No, es que tengo que hacerme todo Vale, me la he pasado Uf, vida Me he curado, amigos Sea como sea, me acabo de curar Vale, poco a poco, poco a poco Vamos a volver atrás No sé cómo estoy siendo capaz de ver las cosas ¿Vale? Esto es un corazón azul ¿No? Hay un corazón azul por aquí en algún lado Pero es que soy incapaz de verlo ¿No es esto? Dios, es que no veo nada Es que no puedo ver nada Ah, ya lo veo Buah, lo cogí Como coño lo he cogido, chaval Uf, que me quiero pasar esto así Madre mía ¿Estás mirando por mí siquiera los enemigos? Es que no lo sé Eh, ¿cómo estáis llevándolos los viewers? ¿No os estáis pegando una embolia o algo? Bien, pero me voy a tirar bien Porque es que no veo nada Todo eso Todo eso y clips ¿A qué le estoy pegando? No puedo pegarle al baby Es que no veo nada ¿Cómo quieres que juegue? Uf Dios, escúchame porque me ha dado un malo Espérate porque me ha dado un malito Voy aquí Voy a intentarlo otra vez Eh, esto Estoy mareado de verdad, os lo prometo ¿Cuántos clips van a salir de aquí? Uf A ver, déjame un momento que me habitúe a... Es que esto acaba de pasar Eh, no... No me parece bien, eh O me pone... Dios Uf Sí, es el desafío del Let This Del Pitch Arregla Pirate Se ha roto el... Se ha roto el stream, de verdad Me estáis diciendo que se ha roto el puto stream Voy a mirar... Es que me parece muy normal que se me haya muerto el stream Sinceramente A ver No se ve bien, ahora mismo se ve bien Yo lo veo bien ahora mismo, eh Ay, Dios El Virrey ha resucitado, estaría muertísimo La calidad ha murido muy fuerte Normal, como para no ponirse Es que vosotros no sabéis lo que estaba viendo yo Vamos a intentarlo One more time We're gonna celebrate Ok Alright, don't stop the dancing Ah Va a ir todo esto para video YouTube, eh Del tirón Me he tirado un peo Tras acabar la sala ¿Por qué? ¿Por qué no? Uff Ahora hay música otra vez, vale Dios ¿Qué? ¿Qué perdón? ¿Qué perdón? Que cuando se diría una lágrima ciudad No puedo continuar Vamos a tener que resentear ¿Qué cojones? Softlock Ay What? Todo eso 12 cargas de ítem Pa' eso Ay, me lo voy a quedar Porque total Gran ítem Bob's Brain Bob Estás jugando un desafío Todo random Y te sale el puto Bob's Brain De los cojones Uff Yo Yo creo que Dios Es el desafío oculto de Eden Sí, es el desafío oculto de Eden Es que me da igual Que me hagan daño Sinceramente No sé Yo es que lo tenía súper ganado El desafío Pero me ha empezado La mierda esa De la droga gorda Y no sé qué coño ha pasado Que ha sido un jugable Tío Un niño que juega Pokémon Él está a pasos de la destrucción Un niño que juega Pokémon Es el próximo para el diablo destrozarlo Rebelión Cuando un niño juega Pokémon Toma a otro niño y lo mata Lo mata Poder tendrás Cuántas más Tarjetas obtienes Más poder tendrás Poder tendrás Ah 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 Dios Yo creo que lo que más me he podido reír ha sido de los Loki Tío Lo del primer round de los Loki Es que no Todavía no sé qué estaba pasando ahí Está bien, ¿no? Que tengo el Bob's Brain, tonto Que te mato Tengo el mejor ítem del juego Mmm Ok Que putada el desafío Que Bob sea el único que ha cambiado el cabrón Pues entramos Pues no Me he ido lo suficientemente rápido Como para no hacerme daño a la vuelta O sea que guay Vale, necesitamos llaves Esto no es una llave Uff Quiero seguir pillando otra vez un montón de ítem random Tío Igual que antes Es que vaya puta locura El problema es que me han dado un montón de activos Y al final los activos que no puedo hacer nada con ellos Creo que los Loki Era el cambio en Conception Que se bugué Y tenías Box of Friends No, es que no era un usable Es que se activaba solo, tío Que es lo que no estoy entendiendo Vale Es que se activaba solo Eso es lo que pasaba Por eso no tengo ni puta idea De por qué Es que además el usable este No tengo ni puta idea de que hace Pero bueno Aquí lo estoy tirando Vaya coñazo O sala Quiero volver a tener efectos aleatorios La verdad Es que este run Cuando lo empiezas Claro, como es un run normal Pero que te tocan cosas Que todavía no sabes qué es Quiero empezar a descubrir Ya que tengo Es básicamente lo más divertido De la mierda esta Es que creo que le está haciendo Como daño a toda la sala Pero no estoy seguro ¿Sabes? Tienes cara de monstruo Sí, bueno Pero eso no sé muy bien por qué Monstruo, titán, máquina Mierda Vamos a ver Que sí, que sí Les hace un poquito de daño A todos Pero solo eso, tío Vaya puta mierda Usable, sinceramente A ver si me dan otro Black up Ok Una llave Sigo necesitando Dios, qué puto directo Más random, tío Que me encanta Porque el Isaac Ha llegado a un punto Que hay para todos Para todos los gustos Qué tipo de De juego quiere jugar Vale, pues te damos Este personaje que hace esto Que quiere Cagarte de risa Pues Aquí tienes este desafío Disfrútalo El deleje secreto De Isaac Creepypasta Ojalá, eh Vamos a por la sala De tesoro Uff La única pega Que le pongo Al desafío Es que hay demasiado Usable Entonces al final Como que me acabo Tengo que elegir No sé Entonces al tener Tanto usable No, no sé No voy Ten cuidado con los itens activos Porque hay uno Que te hace tener más daño Pero se pone muy rara La pantalla Como hace rato Otro que no hace Absolutamente nada Pero yo lo de la pantalla Es que de repente Llegó a un punto Que era una locura Y yo ya seguía dándole Seguía dándole ¿Cuándo cumple año? El 13 de marzo O sea que Hace un mes Cuando un niño juega Pokémon Ah, que esto tiene carga Bueno, pues vamos a ver Lo que hace una habitación Con enemigos Pues también hace un poquito De daño No tengo muy claro No me acaba de quedar claro Que se supone Que bueno Da igual Ah Socorro Sí Hombre Tengo el huevito Este ¿Sabes que hay una posibilidad De que un activo Spawnee el trofeo Y gane directamente? Pues a ver si me pasa Y nos rimos Un ratito más Lo que no sé Es lo que va a hacer El huevito este Vale, cuando me golpean No pasa nada O sea, el huevo Sé que spawnean familiar Pero es eso Lo único que me ha dado Es el ítem Vale, mierda El ítem me están saliendo ¿No? Con lo que yo he sido Lol ¿Por qué ha hecho Tanto daño ahora esto? No puedo entrar ¿Cuál es tu desafío Gaborito? El mío El de April's full Y el de retroceder Ah Pues no sé Ahora mismo No te sabría decir ¿Hace daño random La mierda esta Tío Delusable? Yo diría que sí Ultra Hive el mejor desafío Ni sus huevos Bueno, ahora es más fácil Menos mal No me está tocando nada En esta sala O sea, en este run Me he dejado hacer daño Para que me salga Antes Mira, una llave me ha soltado ahí Vale, pero los bichos se quedan Eso no me había dado cuenta Los bichos se quedan Hasta que mueren No duran solo la sala Y es que nada Me duele la cabeza, tío Lo voy a dejar aquí Es que lo voy a dejar aquí Y lo intentamos otro día Porque estoy con un dolor de cabeza Que te cagas De lo de antes Y además Me tengo que ir a las 8 Uf Nah, 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 nah Os he cortado todo el rayo Súper rápido Pero lo siento Esto va para YouTube O sea que saludad a YouTube Tenéis un minuto Para saludar a YouTube Mientras busco a alguien A quien hacerle la raid